Según el veterano y experimentado dirigente hormiguero, uno de los retos más importantes para 2020 al frente de la federación será la consecución de la sede para Bucaramanga de los Campeonatos Mundiales de Patinaje. Consolidar este grupo del patinaje de carreras, esperamos lograr el título número 18 para Colombia, lo vamos a conseguir seguramente aquí en Colombia porque nos han asignado la sede de los Campeonatos Mundiales de Hockey Línea y de Patinaje de Carreras y estamos aspirando todavía a que nuestra ciudad Bucaramanga sea la sede de estos dos Campeonatos del Mundo, estamos a punto de dar una muy buena noticia seguramente pronto y ojalá podamos cerrar este ciclo de 12 años al frente de la Federación Colombiana de Patinaje entregándole el título de carreras a nuestra tierra aquí en Colombia. Herrera Ayala también tiene amplias perspectivas en la participación de los patinadores colombianos en los Juegos Olímpicos de verano e invierno en las respectivas modalidades del patinaje. Tendremos que consolarnos con tener el deporte olímpico del patinaje de velocidad en hielo que tendremos en los juveniles en Lausanne en enero, el skateboarding que es parte de nuestra disciplina del patinaje estará en Tokio 2020 y seguramente allí vamos a tener un par de deportistas colombianos, un hombre y una mujer asistiendo a estos Juegos Olímpicos. El presidente de la Federación Colombiana de Patinaje junto al nadador paralímpico Carlos Daniel Serrano fueron los santandereanos galardonados durante la premiación del Deportista del Año del diario El Espectador.